Aquí está el hermano del Dele que va a tirar la bomba Estamos en la orilla del río Solo fíjate como lo hace él ¡Vamos! 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 Solo que la pongas y le voy a dar fuego ¿No? ¿No? Yo lo puedo poner aquí ¡Vamos! ¿Por qué no lo pones aquí? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Landa garra para el leque! ¡Landa garra! ¡Landa garra! ¡Oto, mira! ¡Uy, salón! ¡Uy, mirá! ¡Una mierda rápido! ¡Agarra! ¡Dámelo sucio! ¿Qué? ¿Y el vestido? ¡No! ¡Ah! Yo lo quería hacer. Mira, Otto, lo jodiste. Mira, yo dije primero que lo jodiste a ella. ¿Y el vestido? ¡Ah, pues ya me lo confesó! ¡Puro intento para eso! ¿Vas a ir a ver a Muñuña otra vez? ¡Muñuña! 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 ¿Cómo va a hacer a Muñuña? ¡Se pegó, Muñuña! Ahí te traje el mortero. Tienes que correr por todo el reyo. Uy, este es grande. ¡Vamos! 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 Espera, espera, ven para acá. ¡Vamos! ¡Traete el mortero, te digo! ¡Adi! ¡El nuevo último! ¡Mira con cuánto va a hacer la blanca! ¿Tú lo va a hacer? ¡Ya había agarrado y vos lo sacudiste! ¡Psss! ¡Vamos! ¡Psss! ¡Gracias!